Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo agarrar batería en tu Blackview A70, para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de esas opciones es el modo redotería, para ponerlo pulsamos una vez, para desactivarlo pulsamos otra vez en el mismo icono. Además podemos pulsar y sujetar el icono, con esto entramos en los ajustes de batería, podemos acceder a estos ajustes también entrando a través de los ajustes de la configuración del teléfono. Y luego pulsamos aquí en optimización de ahorro de batería y podemos establecer una programación. Aquí elegimos según el porcentaje, elegimos el porcentaje deseado y ahora cuando tu teléfono llegue a esos, por ejemplo, 20%, va a activar el modo ahorro de batería automáticamente. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!